¿Te acuerdas que nos contaste tú que Cristian Chávez el día que no vino porque estaba enfermo y había ido al hospital? Bueno, tenemos entrevista con él y dice, ¿qué onda con este asunto de las piedras? ¿Quirófano o no quirófano? Las piedras, ¿no? Vaya susto que se llevó Cristian Chávez el pasado fin de semana luego de ser trasladado de emergencia al hospital por fuertes dolores en el riñón. Lo que pasa es que yo ya sufro por cuestión de familia cálculos renales o piedras en el riñón. Entonces no me había pasado ya hacía dos años, pero pues bueno, toca, de pronto toca. Me sentí mal el viernes y ya para el sábado y el domingo pues estuve en el proceso de esperar a que bajaran, ¿no? Porque bueno, si no bajan entonces sí se tienen que, pues a lo mejor sí tienen que entrar el cuchillo por ahí, pero gracias a Dios no, bajaron solitos. Entonces pues ahorita nada más es un poco el cansancio de lo que hubo el fin de semana, ¿no? De que son dolores bastante fuertes. El ex-RBD asegura que a pesar de haber sufrido este molesto padecimiento en el pasado, no ha tenido que pasar por el quirófano. Me pasó hace dos años también, pero no, no, no me tuvieron que operar tampoco, gracias a Dios. He tenido la fortuna de que bajen, este, solitas. Dentro de los cuidados que debe tener el actor, está una dieta especial, pero al ser cuestiones hereditarias, Cristian no puede regular esta condición. De pronto es un poco la dieta, ¿no? De lo que comes, este, evitar un poco el sodio, eh... Sí hay muchas, eh... Hay muchas cosas que pueden afectar en tu dieta, pero también cuando ya es algo que está predispuesto por genéticamente, pues es un poco más difícil, ¿no? Para Intreusos, Regina Villazón. Oye, y dicen que la expulsión de las piedras es dolorosísima. Y más para los hombres, los hombres. Y sobre todo si no viven lejos, pues peor. Porque de aquí a que llegué... ¡Buen trayecto! Imagínate... Es un viaje más largo. Pues es como, mira, es como que va en las estaciones del metro. Entonces, de aquí a que llegué... Pero sin boletito especial. Sí. Pero si es cortito, pues en un ratito... ¡Uy! ¡Ay! Yo tenía piedras, yo tenía piedras, pero no ahí.